En su parte. En su parte. La doblea de la mañana Este es el mes de viaje. En mi ciudad. En mi ciudad. El combate de sur. El combate de la Toma. El combate de sur. El combate de sur. Aquí estamos Vamos a ver Qué sucede en este momento ¡Ea, ea! ¡Miguelito! ¡Vámonos recio! ¿Qué onda, plebe? A rampear, se ha dicho Pues aquí andamos como al principio Como al principio echando Runeando perrón A ver si se hace la machaca Miguelito viene de batalla Es que Ese carro no deja de estar pesado Tiene un chingo de huevo Ahí está agarrada viadita Y luego a Miguel no le baja aire Pero ya se le echó Fíjate que de veras que vi Aquí el jeepito muy livianito Subió como pedo, güey Es uno de los mejores ahorita ¿Eh? Subió muy bien O sea que está bien balanceado Quiere decir Está bien balanceado No, el sistema de Lo que es los pasos Con su motorcito Y su llantito Aquí es la subida ¿Eh? Para yo la subida Ahí viene el güero marcando A la cuanta marcada Se va a dejar ir ¿Una? ¿No? Están tirando machina de aceite pero machizo, mira, ¿cuál es la tuya? No, aquella, aquella, mira, machina de aceite del trower, mira, guachas, guachas, muro aceite de power. Ah, pero hay que decirle. Pero ahora hay que decirle el estárano que la hora de aceite está했다, sino queacious. ¿Ya la caló de reversa esta? Ah, déjame, le digo La caló de reversa última, sube reversa, dice Oiga ¿Qué? ¿Cuál es la reversa última? No, 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 no No, 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 no Y si no, dale, compa Es posible ahí Y eso es lo que tú ves A todos lados Cuando a la piscina ¿Qué te parece? salga 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 muy parejito adentro del río se llega a volar si se hizo bueno, si no, para atrás no la sabe ándale, ni modo que sea troca eja, eja arreglo la camioneta bonita esta es la del güero, la verde del güero esa si el güero se la vendió un golpe que no la trae manejando se va a presionar la verga porque anda oye güero es puro infierno haz de cuenta que es tuya no se cuenta no trae mas que el puro espíritu y hipero no trae mas un gramo mas un gramo mas está de p'trás se sopló la de atrás de que lado se le sopló mirese la llanta mirese la llanta no la estaba grabando hasta que estaban Volta adelante esta asomplada espérate plebe, ahorita te vamos a ir a sacar hombre ahorita te vamos a jalar gigánto mas que vas a sacar es que esta asomplada de atrás espérate A ver Miguelito, espérate FLEV! Sin tanto pedo, sin tanto pedo Mira, mira Eh, sin tanto pedo Mira, mira Mira, eh Que vuelve el jipito Rosita Mira Ea, ea No, ya se calmo Ya se calmo Ya se calmo Ya se calmo Que vuelve el jipito Ya se calmo Que se calmo Caتى Pe-tee, glacere Bebate Error No, no, ya no lo he visto. Se notó desde abajo que no, ¿verdad? ¿Le han metido mucha carrilla? 2006, cabrón. ¿Por eso? ¿Pero cuándo tienes? ¿7 años? ¿8 años? 83 mil. ¿Tienes 83 mil kilómetros? Kilómetros. ¿Un chingo? Son 7 años, capi. ¿Tengo mi dotación aquí ya? Son 7 años. ¿Eh? ¿La viendes de 10 mil kilómetros? ¿Cuánto? ¿12 mil kilómetros? Lo normal es 20. ¿De la tercera edad? Solo 100, perdón. ¿De otra fase? ¿Necesitó tu vida? ¿Un empezar? ¿Ah? ¡El Dios malo! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo se hace? ¿iverse en la llanta? Sí, sí, porque se mueve la suspensión, vel. Trae suspensión cabrona. El dragón esosa. y 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